Hay que hacerle una carta para que vuelva, pasa la pelota, zambesos sacudidos, ¡túm! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡En la torre! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué cosa acabamos de ver en el Corregidora! Uno de los mejores goles en la historia de este inmueble Y se lo ha mandado, Verandros ¡túm! ¡Empató Querétaro! Desde Aguascalientes quieren que Dávila regrese a la...